...sabríais decirnos cuál es el país donde más se consume sushi del mundo... ...si te dijera que no es Japón lo creerías... ...lo cierto es que la comida japonesa es más popular que nunca... ...se ha convertido en una manera de comer innovadora, sana y saludable... ...hoy en el Día Internacional del Sushi vamos a conocer un poquito más... ...acerca de este plato tan característico de la comida japonesa... ...y estamos con William que en esta ocasión vamos a conocer el proceso... ...de elaboración desde el primer momento que es con el arroz... ...que es una de las partes más importantes o la más importante del sushi ¿verdad William? Claro, sí, bueno vamos a empezar con el proceso del arroz... ...nuestro arroz es integral, lleva un poco de vinagre... ...que es el que hace que tenga la cotextura para poder hacer el sushi... ...vale, entonces empezamos a procesar por parte... ...nuestro arroz tratamos de cuidarlo al máximo, lo que hacemos es... ...sortarlo con la punta de la paleta... ...siempre hemos querido ser un poco diferente a los demás sushi... ...por eso tratamos de usar siempre el integral casi en todos los restaurantes salvajes... ...bueno William, pues cuéntanos... ...qué tipos nos has hecho y qué ingredientes lleva cada uno... ...este es el guayurrol, a base de acelga lleva aguacate... ...con un topping de un tartar de guayur a cinco... ...y una salsa kimchi, por este lado tenemos el rainbow roll... ...que lleva snowcracks, lleva aguacate... ...lleva topping de salmón y de atún... ...coronado con ikura y salsa de anguila... ...pues muchísimas gracias por esta obra de arte y vamos a probarlo... ...bueno pues estamos con Steven, muchísimas gracias por atendernos Steven... ...vamos a probar un plato de la carta que resume un poquito... ...varios tipos de sushi que se llama... ...el nigiri plater, bueno es un mix de nigiris... ...en esta ocasión vamos a contar con cinco nigiris... ...bueno que está en la carta ¿no?... ...y mezcláis si no me equivoco ingredientes también peruanos ¿verdad?... ...porque tenéis una cocina, una fusión ¿no?... ...con la japonesa peruana... ...así es, más que todo ese es el nigiri de atún rojo... ...que lo hacemos con ají amarillo directamente de Perú... ...bueno Steven pues vamos a la hora, vamos a preparar los sushis... ...sí claro que sí, encantado... ...ok para simplificar todo, el nigiri plater comenzamos con el salmón... ...salmón noruego, tiene una salsa de mayonesa con chili garlic... ...el siguiente es el pez mantequilla, pescado blanco... ...con una salsa anticuchera, esa salsa anticuchera es famosa en Perú... ...porque se come con corazón de ternera mayormente... ...en ese caso es un ají deshidratado ¿no?... ...bueno tenemos la vieira que viene con una crema de trufa y mantequilla... ...cuquito de salmón para darle el toque con los toques de lima ¿no?... ...y bueno para mí mi favorito que es el de atún, el de atún rojo... ...que viene con una salsa de crema de ají amarillo... ...y un poquito de lima ¿verdad?... ...peruana ¿verdad?... ...sí muy peruana, por algo también se llama perucho acá ¿no?... ...y bueno una chalaquita... ...y terminamos con el nigiri que se podría decir que es vegetariano ¿no?... ...¿porque? porque es de aguacate y contiene quinoa asuflada... ...y encima contiene el kisami... ...que es este... ...un encurtido de wasabi ¿no?... ...eso sería prácticamente todo. Bueno Mario, cuéntanos un poquito que nos has elaborado... ...y que hacéis en Ronda 14 con vuestro sushi. Pues Ronda 14 es una cocina de esencia Nikkei... ...con toques de aquí, toques españoles... ...eh, toques asturianos... ...ya que Conchi pues es mi socia y pareja es asturiana... ...y son nuestros inechos fueron allí ¿no?... ...empezamos por aquí con un nigiri de pez mantequilla... ...una salsa uchukuta... ...que son ajís asados al fuego vivo... ...con unos crujientes de tempura... ...eh, le da un contraste rico al pez... ...y luego aquí tenemos un nigiri de pasta de trufa... ...eh, pues también un buen bocado... ...aparte la pieza del atún es una pieza de chutoro... ...que es la parte más grasita del lomo... ...del lomo del atún... ...y por este lado tenemos este... ...un nuestro nigiri de... ...nuestro nigiri de salmón chifero... ...aquí hacemos una salsita... ...con fruta un poquito... ...para ese contraste dulce... ...y la salsita, la ensaladita que lleva arriba... ...es jengibre entre otros ingredientes... ...que hace recordar esa cocina chifa... ...que es china peruana ¿no?... ...por aquí tenemos nuestro mar y montaña... ...que es nuestro rol clásico... ...mítico del restaurante... ...que es carne de vaca vieja asturiana... ...relleno de langostino... ...por aquí nuestro rol de pez mantequilla... ...con aguacate, chipotle... ...que le hace picor diferente... ...ese picor ahumado mexicano... ...y aquí tenemos el... ...nuestros... ...que debería ser como unos calamares en su tinta... ...que hemos hecho un rol con chopito... ...con chopito... ...está relleno de bonito... ...y de rocoto... ...y obviamente la tinta de calamar... ...que le da ese toque muy rico... ...pues sin más dilación... ...vamos a acatar algo ¿no?... ...ahhh...